Canal 6 TV En la búsqueda por crear más espacios para la sana convivencia entre la población, así como apoyar a las instituciones educativas del poblado de San Lucas a Malinalco, las autoridades delegacionales realizan gestiones ante las tres órdenes del gobierno para conseguir recursos que ayuden a incrementar la infraestructura de la zona. Dentro de esos proyectos hay uno que ya es un hecho, que es el comedor escolar. Según las autoridades municipales nos dijeron que en cuatro meses ya deben de estar funcionando en su totalidad para dar servicio a las mencionadas escuelas de tiempo completo. Otro de ellos estamos por generar un parque en el centro de la población para distracción de todas las familias de aquí del mismo poblado. Señaló que otro de los proyectos a realizarse es la rehabilitación de la avenida Álvaro Obregón con el apoyo del transporte público local. Juan Rojas comentó que una de las problemáticas que aquejan a la población de San Lucas a Malinalco es el drenaje, por lo que se está realizando la gestión pertinente para abatir el problema de las anegaciones en la zona. Hay un proyecto por parte del gobierno municipal, donde se va a meter el drenaje en cuatro calles y se pretende hacer, me parece que son tres a cuatro pozos profundos para que tengan un mejor descensor de todo lo que es el drenaje de la población. El delegado comentó que seguirán llegando apoyos como despensas para la vivienda y más programas de desarrollo social para apoyar a las familias más vulnerables de la región. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.